Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido O una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien La sonrisa obligatoria Tal vez Que alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Después de ti Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Probablemente Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Del por qué Porque hoy A ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente 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 Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba Para alguien sincera para alguien sincera que si le importaran Para otra persona que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme de las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre estar para mí y a todas las chulas Es más que las amo mucho Dicen que yo fui su amante y que la adoré Y que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano ¿Qué más disculpas, señora, pero no recuerdo? Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy, desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres Más que al exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Cuando tienes ganas Cuando tienes ganas Te doy Pues no te importa si se muere Este corazón Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decirte Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza Y no es venganza ni de cor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que deseo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Porque empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza ni de cor Ni mucho menos Que simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans En serio es para ustedes Por otro lado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me apuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor De los temas más importantes En la carrera de Cabo Maromas Amigo Max Peraza Hola Dios Llame a uno sin mí Como ustedes la conozcan Cual adiós Donde ni siquiera un afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas tus sueños Mojados Al calor del pecado Por eso Cual dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Solamente serás una pringa de lluvia Solamente serás una pringa de lluvia Hace tiempo Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Mi corazón Te despidió Me despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalado La tempeza Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Cuál adiós Cuál adiós Y ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor hoy te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Y no siento nada No, no me pidas que me calle Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Te advierto Que le queda Que le queda muy poco De vida Este cuento Las cosas Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no No, no No me pidas que me calle Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Guarda Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora Y al final Deja clavada Una espina Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo Y me evito ese dolor Y tu boca Hay en razón Para el amor No hay frisa No hay frisa Música No negaré Que siempre me gustó el cuerpo Y aún me provocas calor, pero no eres nada seria pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Ya para qué estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas, no batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación, esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Me diste espinas por rosas Mis últimas palabras lastigas son un momento Y no, no me arrepiento, ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Te deseo Lo mejor Lo mejor Y si me quieres odiar Mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Recordaré tu amor Son y sordo Son y sordo Y su fiente rancho Podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo hacer un mal Me voy tranquilo Me voy tranquilo, tranquilo Y sin odiarte Y aún te me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del porqué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Y siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso Probablemente Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides eso Probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí, y así caí Me hubiera dicho, que por favor, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Gracias por ver el video. 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 Y comenzamos. Otro otro y yo me